Van a quitar a Shaya del medio. Yo quería hacer un poquito de publicidad, pero no me han dejado, ¿eh? Ahora cuando acabe, si tenemos tres minutos ahí, que cabe toda la publicidad que quieras. Si Antena 3 te mete tres minutos ahí, geniales, nosotros también. Bueno, perdón por el Product Playment, ¿eh? ¡Oh, no, no! Van de Rize, por parte de OKGG. Bueno, esperados, se quitan a Riven los chicos de Aynard, que no quieren verla, ¿eh? Le tienen mucho miedo a esta Riven. OKGG aprende de sus errores, le va a quitar Brauma el support de Aynard. Me parece perfecto, la verdad. ¿Qué está pasando con el Van de Riven, tío? Eh, pues que jugará el Top Plane, OKGG Riven, tío ese. Es ElectroKid, igual, el Top Plane. Igual son las mecánicas que estaba enseñando el otro día el millón en streaming, estas con el Hextello, ¿no? Que están demasiado... Es que igual tú no lo sabes, Saba, pero otro día estaba el millón en streaming diciendo ¡Guau! Han salido unas mecánicas nuevas con Riven, voy a practicarlas con el Hextello, que cortas la animación. Y el tío, ¡guau! Se nota mucho, se hace mucho más rápido ahí el chat. Eh, chaval, lo han parcheado. Y él, ¡guau! ¿Cómo se nota tal la animación? ¿Cómo la cortas con el Hextello? Espectacular, espectacular el millón. Vemos también ese band de Tariq por parte de Inaz y Ezreal, que lo van a quitar los chicos de KGG y lo tienen claro. First pick, de hecho. Bueno, estaba antes baneado y lo decíamos junto a Ryze, los Reyes de la milllane, los vamos a ver muchísimo. De hecho, si antes yo recuerdo una época en la que todas las milllanes eran Orianna contra Ari o Orianna contra Víctor. Ahora va a ser todo Azir contra Ryze, todo. A no ser que esté baneado y aparecerá entonces Taliyah, Orianna, pero... Siempre decía, digo, no soporto, por favor, me mato antes de volver a casear un Ario contra Orianna. Es que horrible. Pensaba que no fuiste piquear ese Orn, pero van a buscar Kogmao, Lulu, optan por la botlane. Con el band de Brown tenías a Orn totalmente gratuito. Ok, YG apuesta mucho por la botlane, lo hemos visto antes. Twitch, Lulu, pues esta vez Kogmao, Lulu. Por lo visto deben de ser los carries de la equipe, sin lugar a dudas. Kogmao, Lulu, que es un combo que, bueno, en el meta del Fencer era completamente imparable. Ario no es tan fuerte, pero en fin, acaba un tío con buenas mecánicas con Kogmao. Puede hacer bastante daño. De hecho, bueno, Kogmao lo habitual es verlo con Pierre Beloffers, pero no sería raro verlo ahí con ese compás letal y ser completamente una metralleta. He de decir que Anger y Eroli son los únicos que se mantienen del equipo que jugó el fin de semana pasado, así que quizá eso tenga un poquito que ver con cómo están priorizando. Fíjate, Ok, YG tampoco le ha dado importancia a ese pick de on. Se lo van a dejar finalmente a los chicos de Aynad, que van a cerrarlo. No, coge Ok, YG. Oh, perdón, me he cambiado los lados. Sí, 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 me he cambiado los lados completamente. Era Aynad quien lo ha dejado. Y Ok, YG va a cerrar la primera rotación con Orn. Bueno, prioriza Sejuani, que es un pick muy, muy potente en la junta. Me parece el mejor jungla del parche. Sí, a mí sin duda, del parche y de los 20 parches anteriores. Sin duda, pero no sé, yo hubiera cerrado con Orn, ¿no? A Fir, Sejuani y Orn, lo tienes ya asegurado. De hecho, fíjate, ¿no? Como los chicos de Ok, YG han visto la partida anterior y van a banear Ida hoy. No quieren que se enfrente a este Orn. Y a ver con qué responden los chicos de Aynad. ¿Tienes todavía muchísimos picks que le pueden hacer frente a Orn en la calle? Sí, tienes a Camille, Fiora incluso. Sí, Vladimir. Puedes buscar a Vladimir también. Vladimir este con la daga que comentábamos antes. Opciones hay, opciones hay. Te quitan analizar finalmente de en medio los sueldos de KGG, pero no sé qué decirte yo, teniendo en cuenta que Lulu, por ejemplo, no ha funcionado en el game anterior, que no has tenido el dominio de la bode en ningún momento. Es verdad, es verdad. Ni te ha funcionado para salvarle la vida a Twitch demasiadas veces. Quizás sortaría por otra cosa. Y es que Aynad con tres picks a mí me ha comprado. ¿Qué quieres que te diga? Me parece ya una compo brutal con Nacirse, Juan y Tristana. Pero bueno, fíjate, OKGG va a seguir con Karma la composición. Y es que es un poco a lo que juegas. Tienes a Lulu, tienes a Karma para pilar a este conmau. Igual hubieran cambiado a Lulu por Hanna o por Soraka. Quiero decir, te están jugando a eso. Y bueno, como estaba bien apuntado, vamos a tener Vladimir por parte de Aynad. Seguramente va a ir al carril superior, no vamos a hablar de flex pick porque al fin y al cabo piquea después. Además tienes a Zir ya. Tienes a Zir ya. Bueno, sí, no lo había visto. Efectivamente, tienes a Zir, no hay flex pick que valga. O Vladimir Support, eh, cuidadito. Sí, bueno, Vladimir Support con ese slow de la W, espectacular el control de masas que te aporta. Y vamos a ver el último pick de Aynad. Va a ser Nami. Me sorprende también que no haya optado por ese Varus, ¿no? Que le haya estado funcionando tan bien. Quizá con ese Braum baneado, pues no se atreve, ¿no? Mira, aquí os voy a decir una cosa. Yo he visto la Nami de Rizo, basta. Al final te, te, con Varus buscas un poco eso, ¿no? Braum, Fresh, Alistar también está baneado. Bueno, te quedas con Tristana. Nami, por lo que dice Noah. El chaval puede ser muy bueno con Nami. No es un pick de meta. No, no es un pick de meta. No es un pick de meta. Yo he visto a Nami de Rizo y la verdad es que tengo fe. Y Jarvan, que junto con los clásicos de la jungla. Va a repetir con ese Jarvan. Quizá no le ha funcionado todo lo bien que esperaba en esa última partida. Pero bueno, va a ser ese Jarvan para OKG. Y una cosa que te iba a comentar, Champi. Yo sé que a ti te gusta mucho el Twitter. Estás mucho en Twitter. Y no sé si sabéis que hay un hashtag de la Liga. Me suena, me suena, me suena. Me suena lo que me estás diciendo, ¿no? Creo que... Un hashtag, Almohadilla de Cloudleague, si no me equivoco, ¿no? Donde podéis poner todo lo que queráis, chicos. Hablar a lo mejor en pantalla algunos de vuestros tweets. Si queréis un minutito de fama o comentarnos cualquier cosilla, pues ahí. Almohadilla de Cloudleague, chicos. En Twitter.com. Una gran red social. Yo sabía que a Champi le gustaba mucho el Twitter, ¿no? Bueno, bien. Lo ha dicho muy claro. Y también recordaros, chicos, que el 31 de este mes empieza la de Cloudleague oficialmente. La de Cloudleague no. De Cloudleague a secas. Empieza oficialmente. Vamos a tener los primeros partidos ese miércoles. Vamos a tener ya a los equipos confirmados. Movistar Riders Academy, Mad Lions Academy. Tenemos también a los hijos de Rampo 2. Espera, espera. Vamos a hacer esto un poquito más espectacular. Vale, vale. Vamos a reventar un poquito, ¿no? Me gusta, me gusta lo que me estás diciendo. ¿Quieres que hagamos un quiz a ver cómo nos acordamos? Cada uno un equipo, ¿vale? Vale. Ya has dicho dos, pero da igual. Vamos a empezar. Empiezo yo con el fácil. ¿Vas Mad Lions Academy o Bastard en The Cloudleague? Va a estar en The Cloudleague. ¿No? ¿Quién más a estar? Va a estar Wild Gaming, que para eso se ha clasificado. Efectivamente. Vamos a tener también a Movistar Riders Academy, chicos. ¿Vasconia también va a estar, si no me equivoco, en ese de Cloudleague? Efectivamente. ¿Te toca, no? No, he pillado. Te hemos pillado. Paso para la hora, tío. Vale, no eliminada. No eliminada. Me he desenfocado un poco. Vamos a tener también, Champi, el equipo de Phoenix Esports. Ojo, mira que Le Gaming también va a estar en esa liga, si no me equivoco. Muy bien. El equipo de Rambut Club. Rambut Club ahí representando a Valencia y representando a Delicante va a estar el Corp. Muy bien, Champi. Espectacular. Tenemos ya a todos los equipos. Espectacular, Champi. No tengo nada que decir al respecto. Y no sé si nos pueden poner, ya tenemos el draft hecho, ya terminado. Lo están haciendo los chicos ahora en el cliente. Si nos pueden poner el bracket también, para que podamos ver un poquito lo que va pasando en la otra semifinal. Creo que ha habido un pequeñito problema. Noa, no sé si te han informado de lo que ha pasado. Pues ha habido efectivamente un pequeño problema con los jugadores de, si no me equivoco, eran de Phantom Star. No han tenido problemas, no sé si es que no han podido juntarse los cinco o algo, así que directamente Rex ha pasado a la final. Un poquito sad, ¿no? Sí, no es que Rex haya jugado Pantheon-Leona en todas las líneas y han ganado 2-0 en 20 minutos. En todas las líneas. Claro, simplemente es que Phantom Star no ha podido, no podía presentarse a la final, si no me equivoco. Y, pues bueno, freeway para los chicos de Cadiz, que van a estar ahí en esa gran final. Bueno, contra OKGG o contra Aynad. Lo sabremos a lo mejor esta partida, de caso de ganar Aynad. O no, puede empatar OKGG y, digamos, a esa tercera partida, mejor de tres. Sí, por lo que hemos visto en la primera partida, si siguen ese guión, lo más probable es que el equipo de Aynad vuelva a dar otro golpe sobre la mesa y se lleve esta partida. Pero ojalá nos sorprendan los chicos de OKGG y tengamos una tercera para pasarlo bien, chicos. Claro, esto siempre es lo que queremos los castes, ¿no? Que haya un poquito de show, que haya un poquito de espectáculo, que no sean estompeadas las partidas. Habla por ti, ¿no? Oh, wow, ¿cómo que habla por ti? Me gusta 2-0, 20 minutos, rapidito y... ¿Y qué? Y a casa. ¿Y a casa? Pero si tú ya estás en casa. A ver, yo estoy en casa, no estoy acostumbrado, por eso lo digo. Yo de lo normal es como, tío, llevo aquí ocho horas, por favor, que caben ya. Yo soy la pobre que se ha tenido que bajar. A mí en segunda me pasaba un poquito, ¿eh? De, por favor, que se acabe esto ya. Había días que... Había días... De hecho es que había... Queda muy feo, queda muy feo decirlo, ¿eh, Champi? Queda muy feo decirlo, pero había días que... ¡Ah! Por favor, acabad ya. Cuando tienes un partido de esos pesados... Sí, efectivamente. Es que recuerdo un partido, tío, que estaba sufriendo hoy viéndolo. Que de hecho se saldó de la peor manera posible. Con Atos intentando hacer un backdoor y faileando. ¡Eso es un picatorio! El Bloody Wolves contra Arctic de la primera jornada, que dice, ¿qué es esto, tío? ¿Llevamos 50 minutos para esto? Por favor. Con Nero y con Atos mirándola paradísima al final del game. ¡Horroroso! Intentando hacer un backdoor con Rek'Sai, tío. Rek'Sai. Fiora, Vayne, Rek'Sai. ¿Qué va a hacer Rek'Sai? ¿Mirar mal al Nexo? ¿Sabes decirte? Bueno, cosas que pasan al final. Cosas que pasan al final, ¿no? No, te pones nervioso, ¿no? Quieres acabar ya. Aquí fue una temporada espectacular, ¿eh? Un poco... Sí, Arctic. Arctic muy... Muy merecido. Bueno, ese primer puesto. Al final caía delante de Monkis, pero bueno. Sí, al final, efectivamente. Vamos a hablar, ¿no? De lo que no nos compete ya, Champi, por favor, ¿eh? No, no, claro. Vamos a hablar de Cloud League, ¿no? Es que teníamos aquí tres minutos un poco. Podemos hablar de nuestras cosas. Hablamos de otras ligas. Pero... Es que, bueno... No pasa nada. Es lo que hemos mamado, tío. Hemos estado un año mamando eso y... Y, por ejemplo, bueno, mira que va a estar en la liga, quiero decirte. Y Fenix. Sí, efectivamente. Hay representación, ¿no? Sí, sí, sí. De los chicos de segunda. Hay clubados aquí. Incluso Vasconia, ¿no? Hay clubas. Hay clubas. Pero son la academia. Son así. La verdad es que promete muchísimo la liga. Yo tengo muchas ganas de que empiece y de verla. Recordamos el miércoles 31 de enero, si no me equivoco, ¿sabas? Sí. Y recordar que la liga va a ser un formato de liga estándar. Doble vuelta, mejor de uno. Y con finales presenciales en Madrid, chicos. Así que va a haber premio para los cuatro mejores. Me vais a poder ver probablemente la carita en directo. Que quieras que no, pues es premio para los espectadores. Y, bueno, al final hay que promocionar. Hacer un poco de marca personal. Madre mía, te vas a poner guapo, ¿no, Saba? Ahí full arreglado para los finales presenciales. Yo Saba, si quieres, te puedo dejar una pajarita. Saba con smoking. Ojo. Saba galante ni waskin. Ojo que soy de la familia de los reformes. Que no sorprenda con un traje espectacular, ¿eh? ¿Te va a prestar el futuro el traje de Pac-Man? ¿Te cabe? ¿Es de tu talla? No, no, pero esos trajes no se pueden mover. El problema es que yo igual no los lleno, pero... Claro, en ese traje igual cabe esto y si caco, ¿sabes? Efectivamente. Yo igual no los lleno, pero valerme vale. Ojalá, ojalá. Por favor. Y, bueno, la partida no sé yo cuánto quedará para que empiece. Y tenemos hype porque empieza la club league. Y tengo mucho hype porque empieza la partida, ¿eh? No hemos hablado de los drafts, de hecho, realmente. Y, bueno, pues, la composición de KGG, si la partida anterior estaba enfocada al combo y al pill, está más de lo mismo, ¿no? Tienes a Orn Yard Jarvan, has cambiado a Sagriana por Karma, que va a aportar un poquito más de pil a, en este caso, Kogmao, que no va a ser Twitch. Y, por el otro lado, Aina, pues, jugando un poquito a lo mismo, ¿no? Muchísima presión en la jungla gracias a ese Juani, que es un jungler, pues, que está en todas partes, al fin y al cabo, es lo que te aporta a ese Juani. Azir, que si ya hemos visto lo que es capaz de hacer con Ryze, Samoener 2000, con Azir, no quiero verlo, tengo bastante miedo. Y Vladimir y Tristana, que van a cerrar un poquito esta composición. Vladimir debería estar farmeando y aguantando la línea. ¿Veremos Vladimir con el libro de hechizos? Eso es lo habitual, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo vamos a ver con ese Spellbook. Vladimir con el Warbook. Con el Warbook. Sí, llamarlo, me gusta el Warbook. Yo no lo he dicho, ¿eh? Aquí está, efectivamente, ¿no? Antes no lo habíamos dicho, las runas, y es que al fin y al cabo solo las vemos aquí. Durante un corto lapso de tiempo, Vladimir va a ir con el libro de hechizos, reverberación para ese Juani, el meteoro para Samoener 2000 con Azir, para ser un poquito más agresivo en línea, pies veloces para Tristana, que se ha convertido un poco en lo habitual, por encima de ese compás letal o de ese ataque intensificado. Nami, que va a ir con Aeri, Aeri también para Lulu, un poquito lo mismo, pies veloces de Mirror de runas en la boldlane, Karma, que va a ir con Aeri también, es que al fin y al cabo... Para los escuditos. ...es que se acabó con los judos y daño, sí, sí. Es lo que tiene Electrocutar, que es lo habitual en Jarvan, y las garras del Inmortal para Orr. Ninguna sorpresa en cuanto a las runas. No. Aún así te voy a decir una cosa, Saba, ninguna sorpresa a lo que estamos acostumbrados, pero he estado viendo yo ahí en Asia que se juegan partidas con 6 y 7 libros. ¿Cómo te gusta, eh? ¿Cómo te gusta Asia, eh? Me encanta, me encanta. Estoy todas las mañanas enganchado. Dentro de poco se te van a poner los ojitos chinos, eh, Champions. Tienes cuidado. Sí, hostia, a ver si aprendo a jugar un poco, ¿no? Salía bastante bien. ¿Te voy a decir una cosa? Pero es verdad, eh. O sea, el libro ha ganado mucha presencia y la rama de inspiración sobre todo. Es espectacular. La rama de inspiración era justo lo que te quería comentar y es que tenemos cuatro secundarias de inspiración en el equipo de Okijiji. La ball de Aina también va con inspiración de secundarias, así que vamos a tener relojitos por todas partes, probablemente. Y... Aina tiene un late game que a mí me da miedo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es espectacular. Al final, yo creo que los chicos de Okijiji es como que todo el peso de la partida recae sobre Kogmao y es una cosa que me asusta un poco porque hemos visto que quizá no han jugado la mejor línea, sí que han sido quizá la que más ha aguantado en la partida anterior, pero quizá tampoco han jugado la mejor línea y yo creo que en cuanto Inat ha querido pisar un poquito el acelerador, de hecho les han hecho la doble kill y luego la triple que se llevaba Varus. Así que me asusta un poquito el tema de que todo vaya a recaer sobre este Kogmao porque al final, como no te salga bien la fase de líneas, puedes pasarlo muy muy mal. Y ya tenemos partida, chicos. Yo aquí hablando, digo, pero un montón de relojitos, hay un montón de inspiración y solo hay tres. Estoy súper decepcionado. Me esperaba que me diera la hora todo el mundo. Sí, ¿no? Pero es que las galletas en Bolden, por ejemplo, son muy valiosas. No creo que nadie haya optado por el Hextello, tampoco por el mercado de futuro, pero bueno. Alguna botilla quizás, sí. Sí, alguna botilla que es lo habitual y si no la perspicacia cósmica que es espectacular. Luego, en el caso de si llevaba inspiración or no sería raro verlo con cuerpo celeste o bueno, en general los tanques, el cuerpo celeste le va bastante bien. Y nada, bueno, de momento un minutito de partida, defensa de cinco puntas, al igual que en la partida anterior y es que se respetan bastante ambos equipos. Todo muy tranquilito. No queremos buscar ninguna… Quizás no necesitan, ¿no? Ese intento de nivel uno agresivo o tal. Simplemente quieren jugar estándar y poquito más. Sí, de hecho, ahora hay que tener cuidado, eh. Y ojito, bueno, Ornn veo que lleva la poción reutilizable, pero no se la ha convertido en poción de corrupción. Quiero decirte, se ha gastado 150 de oro. ¿Y dónde está el resto del oro? Pues nada. En el bolsillo, Ornn, como puede comprar desde línea, pues se hace un poquito el cosplay de catalán y se esperará tener para… para un… no sé, a lo mejor un manto de nulidad mágica o algo así. Sí, puede ser, ¿no? Sí, puede ser, al final. Quizá sea buena idea, porque realmente Vladimir en los primeros niveles tampoco te va a meter una presión espectacular y con esas dos pociones, pues seguramente podrás aguantarle lo suficiente como para… para acumular un poquito de oro y… y forjarte, ¿no? Ese espectro desde la línea. Ese manto, sí. Al fin y al cabo, esto el único que puede hacerlo es Ornn, porque de otra manera te vaquearías y perderías muchísimo tiempo. Ojito, aquí el tradeo a nivel 2. Muy agresivos ambos mil denes, pero bueno, Bloom debería ganar, aunque ha fallado el mantra con la Q, si lo hubiera acertado, se va a ver 2.000. Hubiera tenido bastantes problemas, igual le quemaba al Geal, pero… Me ha dado a mí el mantra Q, eh. Sí, sí, cuidadito aquí. Cuidado, esquivando en vuestras casas. Karma, soy yo el jersey de la B, pero no. Si esta broma ya la he hecho muchas veces. Hacía tiempo que no lo hacías, eh. Ya me había olvidado de ella. Yo deberías estar acostumbrada. Hace mucho que no juegas Karma, champi 14. Bueno, champi 14, que está de luto desde que el censer no es lo que era. Bastante de luto. Más que de luto, estoy hardstooker en platino. Te voy a decir una cosa, si no sabes lo pesado que se pone, en plan de madre mía el 7 y 18, el parche de los mundiales, qué sueño de meta, aquello sí que mola. La pompa que es buena sobre el Kongmao. Le pegan aquí un poquito entre Tristana y la amiga Nami, que en general ha cobrado más Tristana… Se lleva una buena paliza, la verdad. También os voy a decir, no nos pongamos nostálgicos, que tenemos Nami Lulú en voz, que esto podría ser el 7 y 18 sin ningún tipo de problemas. Sí. De hecho, Lulú no me extrañaría nada que fuese por ese censer, eh. Me parecería una buena elección, quizá no de primero ni de segundo, pero como tercer ítem me parece una elección bastante correcta. Bueno, yo el otro día vi en la DfK, si no me equivoco, un Taric con censer de primer ítem. Nos hizo ni una pierda. Sí, sí, sí. Pues me parece quizá un poco precipitado eso, porque realmente en los primeros niveles es que… No es nada worth hacer que… No, no sé. Por qué no haría, pero bueno… Madre mía, se nampan los soldados. Haciendo muchísimo daño sobre Blum. Blum que… ¡Ojito! Hay que quemar el destello, se come dos golpes de torreta, los minions que no van a acabar con su vida y termina salgándose aquí el emperador de Subima, pero ha quemado el destello ambos jugadores. En la partida anterior, que conservaba la calma y la sangre fría para no hacer eso… Y justo lo hace ahora y… Ahora que Blum tiene teleport, a ver si le va a ganar por tempo, básicamente. Ahora Blum vuelve a línea, te tienes que vaquear, te saca un minion, va a hacerse una oleadita y te va a presionar, puesto que tu jungla también tiene que vaquearse. Bueno, no, ojito, no se vaquea, de hecho van al medio, eh. Cuidadito aquí. Blum que no tiene destello, llega Jarvan para apoyarles, un 3 contra 2. Se van a girar. Bueno, bastante raro este movimiento tan tempranero por parte del equipo de Aina, pero bueno. Y bueno, queda Kakamente contra Jarvan, la bomba que es buena. Primera, sangre que se le apunta la sirenita. Eh, ¿qué ha pasado? Error, error grave ahí, eh, yo creo, de Jarvan. Sí, 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 sin duda. Bueno, estamos viendo que Raizo le da igual, Braum o lo que sea, eh. De momento dos de dos las pompas, 100% Akurafi. Impresionante este chaval. Sí, jugando a muy buen nivel el support del equipo de Inaz. Y sabemos que es un veterano, ¿no? Al final es un chico que lleva jugando mucho, mucho tiempo. Y lo está demostrando, no, ha estado también de suplente en grandes ligas. Últimamente no ha tenido esa plaza de titular, ¿no? Pero ha estado de suplente para equipos importantes. Y está demostrando que tiene nivel, ¿no? Para, sobre todo, para optar a jugar en esta de Cloud League. Vamos a ver qué tal le va en esta partida y si consigue ganar hoy, a ver qué tal le va mañana en la final. Efectivamente. Y fíjate, Saba, ¿no? Kiwi Hernán finalmente que había optado por comprarse ese escudo de Doran. Tiene también ya un cristal de Rubí y otro de Fafiro para terminarse el catalizador de Ones. Y bueno, pues le ha salido bien un poco la jugada, ¿no? Tiene más build que su contrincante. Vladimir, que se va a baquear, ahora sí que va a comprar en este caso. Y yo creo que Orn, al fin y al cabo, es muy guay por este tipo de mecánicas. Lo único, estaría muchísimo más roto si pudiese comprar pociones y wards, ¿eh? Estaría bastante, bastante más guay. Y se ha bradeado la daga, Vladimir. Sí, sí, no, y se va a terminar el filo de la reina, ¿eh? O sea, es lo que estamos viendo en todos los Vladimirs ahora mismo competitivo. Y en algún que otro rise también lo estamos viendo. No sé muy bien por qué, puesto que, por ejemplo, Vladimir el mana no lo necesita. Pero sí, sí, se la termina, ¿eh? Pero me sorprende quizá que lo haya hecho tan rápido. Cuidado con calma. Lo que me sorprende es que lo haya hecho tan rápido. Quizá no estoy acostumbrado a que lo hagan tan rápido. Quizá les veo más optar por otro tipo de cosas, pero está bien. Sí, pero al fin y al cabo, yo creo que como Orn te va a jugar defensivo y sabes que no te debería de matar a uno contra uno nunca, pues bueno, vas un poquito a buscar el... Acabarte el ítem y acelerar tu build lo máximo posible. Entonces, aquí siguen los intercambios, casi toda la acción de la partida concentrada en este carril central. A pesar de que, bueno, iba a decirte, la primera sangre se ha ido a la Boldain, pero mentira, porque se la ha llevado en medio. Claro. Efectivamente. Pero tenemos a ese Juani que ha vuelto a buscar el gankeo en la calle central y es que ninguno de los dos mil laners tiene summoners up. Mucho más fácil de gankear Karma, siempre. Al final, Azir ahora ya tiene nivel 6 y el Jalan Imperial y además se puede mover con los soldados, haciendo ahí el shooting a shuffle. Pero fíjate, ¿no? Toda la visión que tiene el equipo de OKGG en la zona del río, también tenían control de la zona del azul de Einar. En general están funcionando mucho mejor a nivel de visión que la partida anterior, pero no estoy viendo a Bloom muy fino. Yo tampoco. No, ya ha jugado antes una Orianna muy defensiva, ahora una Karma incluso más defensiva. Sí que le está aguantando el farmeo, pero fíjate, esto otra vez en problemas. Entra con todo el jungler del equipo de Einar, que se va a llevar la kill, sin lugar a dudas, summoner o no, porque llega Jarvan salvando el día con ese combo de bandera. Va a terminar sobreviviendo ambos jugadores y la verdad es que parecía increíble, ¿no? Bloom que sin tener destello ha conseguido curarse gracias a la ulti, si no me equivoco, y con ese mantra W se cura muchísimo Karma, sobre todo en los primeros niveles. Luego ya más avanzada la partida, pues quizá no se note tanto, pero en esos primeros niveles el mantra W, que es muy efectivo para curarte y salvarte de alguna situación peleaguda como la que acabamos de ver. Bien jugado ahora por su parte, le estábamos metiendo un poquito de flama, pues lo ha hecho muy bien ahora. Yo lo hago por muerto, de hecho. Y reizo que sigue dando pompas, ¿eh? Sí, sí, nos parece, hombre. De momento las que hemos visto 3 de 3. Yo voy llevando la cuenta al menos de las que veo y no he visto fallar todavía. Y quería preguntarte, Salva, ¿qué te parece ese Kaliq de Armonía en Karma de primer título? Al final es lo estándar, ¿no? Al final tú lo que buscas con Karma es ser de utilidad para tu equipo y aguantar lo máximo en la línea para poder buscar esas rotaciones y estar en buena posición, sobre todo para buscarlas, porque al final si las buscas con poquito maná o fastidiado de vida, pues... 4v4. 4v4, efectivamente. Y ese Kaliq al final te da resistencia mágica, te da maná, te da regeneración de maná. O sea, que es lo que quieres con Karma. Se va a terminar el Grial Impuro de Atenea, seguramente. Sí, sí, va por ello. Porque con ese Códice Diabólico... Y no sé qué ítem buscará de siguiente, pero probablemente siga optando por algún tema así defensivo. Tampoco creo que busque mucho poder de habilidad. De hecho, es lo que me llama la atención, un poco lo mismo que comentabas tú de Inverso con Vladimir, ¿no? Que vaya por ese Kaliq de Armonía tan a saco, puesto que bueno, a Zyr sí que se terminaba en Mononomicon como es estándar. Y la diferencia de daño, ya de cara... Bueno, ha fallado la primera pompa, a Nami en este caso. Y ya no te digo en línea. En línea está bien porque, bueno, el daño que él tiene de más es resistencia que tú tienes de más y se compensa. Pero de cara a las escaramufas a Zyr va a hacer muchísimo más daño que Karma. Sí, pero al final yo creo que lo que tú buscas con Karma, y por eso te habilidades así, es poner los máximos escudos posibles, molestar con esos hilos y pokear un poquito con la Q. Pero creo que pokear con la Q es lo menos importante en este caso. Y sí que buscas darle supervivencia y un poquito de pila a Kogmao y creo que es la build adecuada para ellos. No, sí. Están jugando alrededor de Kogmao sin ningún tipo de dudas, eh. Vamos a ver qué tal funciona en este caso el Lord de Kiwernan, ya que no se está enfrentando contra Ilao y tampoco está Braum. Su equipo ha gastado dos bans en que su Lord funcione. No sé, todos los focos, todas las miradas en el top laner del equipo de OKG. La partida anterior se ha llevado un par de solo kills. Sí que perdón. La primera ha sido más llamativa, que luego ha muerto, pero bueno, al final. Yo insisto en que también me parece un error jugar alrededor de Kogmao. O sea, hay que decir, Aina tiene un montón de herramientas para llegar a la backlane. Es que no… Anger va a tener que jugar y posicionarse muy bien para tener ese impacto en la partida que al menos la composición requiere, ¿no? Porque va a haber un momento en el que va a faltar daño si Kogmao no funciona. En un 5 contra 5, Kogmao muere y ya han perdido. Ya está. Tienes que irte para atrás, obviamente. Pero te voy a decir una cosa. Ya has mucho tiempo carteando juntos y ya sabemos un poquito de qué pie cogeamos cada uno. Y si a mí me gustan mucho las composiciones de combo, a ti las de pilar la de carry no te gustan nada. No he visto ninguna partida en ningún meta que pilar la de carry te haya gustado. No me gusta nada, nada. Porque es que al final es un tipo de composición en la que si falla la de carry se va todo al carajo. Pero es que es muy difícil que falle la de carry esas composiciones. No hay que ver con un Shen, una Karma, una Lulu… Bueno, es que no me has visto a mí. Yo faileo en eso siempre. A mí que no me pilen, tío. Quiero fracasar y que haya un Fierce de victoria. Yo estoy bastante de acuerdo con Noa en ese caso. O sea, una composición tap bestia de hacer pilar la de carry no me gusta. Me gusta que tengas una alternativa. Claro. O sea, la karma del medio, por ejemplo, si vas a jugar con uno en la top lane no juegues con una karma en el medio. No sé si me explico. Creo que necesitas tener otra fuente de daño aparte de la de carry. Por si acaso, en algún momento… Yo sé que confías a muerte en tu carry, por eso haces esto y demás. Cuidado aquí, porque se puede morir el señor Bloom. Falange imperial. Llega, mata Flash. Se ha puesto a curar una barbaridad. Qué bien lo ha jugado Bloom. Lo ha hecho muy bien. Espectacular, pero cuidadito. Estaba Nami ya subiendo enseguida. Reizo muy atento. Van a presionar esta torre. El carril central se van a llevar. Va a ser primera sangre de torreta para los chicos de Aenath, que de nuevo se ponen por delante en este aspecto de la partida. Y es que rotan muy bien estos chavales. Y te voy a decir una cosa. Bueno, Noah decía… Uy, es que veo muy pocos relojitos. Bueno, esto es un poco como cuando vas a la playa, ¿no? En el top manta hay bolsos, relojes y zapatillas. Pues mira, fíjate, ¿no? Jarvan con las zapatillas. Karma también. Parece que de momento gustan más. Lo quito aquí de intercambio. Karma, que lo pasaba realmente mal. Consigue sobrevivir y veo que ese Juani tiene nivel en la bol de Aenath. Sí, sí, sí. Se le ve cara. Está traviesa. Está traviesa ese Juani. Está buscando aquí el huequito para entrarle ese cogmao, pero le ha pillado la policía. Le ha pillado la policía en el azul, así que no va a poder ser de todas maneras. Primera torreta de la partida, como comentabais, para Aenath. Aenath que, por cierto, se pone ya 3k, casi rozando los 3 de oro por encima de OKGG. Y poquito a poquito, sin decir nada, ¿sabes? Ellos van farmeando, haciendo sus cosas y de repente te saca 3k de oro. Y es una diferencia tener en cuenta en el minuto en el que estamos. La única diferencia, remarcable, con respecto al guima anterior, es que esta vez la bonding va por detrás. Sí, pero bueno, es lo que te digo. Un poquito, ¿eh? Un poquito. Va un poquito por detrás, pero en cuanto a oro global realmente no, porque Nami tiene esa primera sangre en su haber. Bueno, Nami y Tristana que también llevan las botas. Fíjate, al final a todo el mundo le gustan mucho estas botas ligeramente mágicas. También creo que… También creo que hay que comentar que si la botlink no va por delante en este punto, podemos apagar y irnos ya, porque es lo que comentábamos antes. O sea, tú vas a vivir de Kogmao. Si Kogmao va por detrás ahora… ¿A qué te agarras? Fíjate, Xaba, si va a vivir de Kogmao. Heroil, la pierda de visión… No me gusta. Voy a poner fencer a saco, ¿eh? Sí, sí. Ídolo prohibido y brisa de Ether. Debería de acabarse el fencer… Prácticamente en nada. De hecho, en el siguiente vaqueo yo creo que lo tendrá ya en base. Y… Bueno, este meta… Ojito, Reizo, ¿eh? Se ha metido en un lío. Puede ser la primera kill para el equipo de OKG. Está dentro del cataclismo. Va a caer finalmente el support. ¿Qué se ha pasado de listo por ir a guardear? Y bueno, pues mira, lo que decíamos, este problema no lo va a tener Luru, puesto que no tiene guard. Ojito, aquí con la velocidad con Mo, que puede dividir. Utiliza la ultimate. Tristana para quitarla encima. Mientras tanto, vemos en el carril superior de intercambio. Aquí, Guernán, llamada al dios de la forja que lleva y puede acabar con la vida de Vladimir, que se mete en la piscina y consigue salvarse. Y también pelea en la voz de Innova. Efectivamente, cuidado, el stun es bastante bueno. El cronómetro que salva la vida de Terra, más el crecimiento salvaje. El stun de karma que no va a impactar, finalmente sí, sobre estas de Juanino, es el mejor de los objetivos. Así ir pegando un poquito de gratis el equipo de OKG, que tiene que dar la retirada, porque no están en condiciones de seguir con la pelea. Aquí, que no ha muerto nadie, Vladimir Endov a muy poquita vida, porque sigue con el intercambio. No se cura de que no se cura. Finalmente, Kiwi Hernán se lleva la vida de inverso. Kiwi Hernán muy al límite siempre, eh. Se lleva siempre las kills en el último segundito, eh. Pero lo juega muy bien este horne. Lo juega espectacular, al menos uno contra uno. Y ahora con la máscara visual terminada tiene una barbaridad de daño. Ojito aquí Jarvan, que lo pasaba realmente mal. Llegaba al último hipoproteco con mucho daño. ¡Uy, la bomba, que es buenísima por parte de Reizo! ¡Reizo! De momento que cae el support, cae también la de carry. Van a acabar con el mid lane, que son dos kills para Sejuani, que termina el diveo. 3 por 0 para el conjunto de Aynad, que ahora sí que pisan un poquito el acelerador. Y, bueno, consiguen aumentar la diferencia de oro. ¡Reizo, Asda! Lo han hecho muy bien aquí. Iba a comentar que era un poquito arriesgado, porque no tenían ultimates. ¡Nada! Pero se han metido con todo, con los flashes y… De hecho, han gastado tres flashes. El de Tristar, el de Sejuani y el de Azir. Y les han reventado completamente. Se han llevado tres kills, si no me equivoco. Y esta torreta de la calle inferior… O sea que… Efectivamente, tres kills. Dos para Sejuani y la otra, si no me equivoco, se la ha quedado Azir. Sí, efectivamente. Nunca una pompa fue tan worth. Espectacular, eh. Sí, sí, muy buena. Por culpa de eso. Muy buena. Ha sido impresionante. Voy a hablar con Reizo, eh. Voy a… Voy a… Voy a compensar, ¿no? Un poco la… La… La caca que he hecho antes, ahí poniendo el ward. El tropiecillo. Yo te lo digo, eh. Desde aquí hago un llamamiento. Reizo, necesito salir de Platinum. Ya. Llevo veinte partidas y todavía no lo he hecho. Y… Y le damos unas clases. Chambi 14. Chambi 14. Pues sí, es que Reizo es tu por, como tú. Sí, sí, no. Y bueno, por eso que me enseña a jugar esta Nami, tío. Yo no doy una mitad de pompa. Es que aquí otra vez también. ¿Dice? El uno contra uno contra Harvan. Ojito, que esto se va a convertir en uno contra dos. Llegaba Bloom también. La quita de en medio. Soy el jersey de la V, fuera de aquí. Y Reizo, que bueno… No se ha atrevido con el uno contra dos, Reizo, eh. Pero yo creo que podía. Qué miedo. Eh… Está jugando bien, pero… Chambi 14, por favor, eh. ¿Qué pasa? Un respeto. Eso no un Jarvan ni una Karma, que te pegaran unas hostias. ¡Ah, por favor! Un buen ojito, nos vamos. ¡Bausa! Sí, sí, he leído de Lulú. Pero ahí le ha dicho un segundo, estará en el baño, moriendo esas uñas. Qué bajón, ¿no? Bueno… Chale, hay que ir al baño. La partida se estaba viniendo un poquito arriba. Así que nos calmamos y nos… Vamos a hacer recap, ¿no? Cuatro a dos en el marcador. La diferencia de oro que asciende casi a los 4Ks, el conjunto de Aynath que se disponía a tirar esa torre del carril superior. Y es que es la única torreta de tier 3 que les quedaba por destruir. Y al fin y al cabo otra vez jugando lo mismo que la partida anterior, ¿no? Abrir el mapa, primero tiro una torre, luego tiro otra. Y una vez tengo los 3 carriles, pues pueden ir a por el heraldo. Todavía tienen 4 minutos para hacerlo. Sí, efectivamente. El heraldo que sería una buena opción. De hecho, están controlando bastante la visión de la zona. Sí, justo iba a decírtelo. Hay como 2, 3… 2 pinkies dentro del heraldo. Uno fuera. Y 3 guardes normales por fuera. Sí, controlando mucho la visión de la zona. Y yo creo que no deberían tener problema en hacérselo. Aún así… También podrían optar por esta torreta del tope. Cuidado porque está tocada más. Es que… No, no. La torreta del tope es prácticamente segura. Lo que merecería es si luego de la torre rotaban a por el heraldo. Pero claro, si tú vas a por el heraldo, la bold lane de OKGG está puxando al carlinferir. Solo está Vladimir para defenderla. Yo creo que, bueno… Lulu tiene exhaust, crecimiento salvaje. No debería ser un impedimento Vladimir para perder la torre. Es que yo creo que si los tienes a la bold lane de OKGG en bot haciendo opresión, no es solo que te vayas a llevar la torre del tope, es que te puedes llevar el heraldo y con el heraldo tirarla de tier 2. Sí, sí. No, eso sin duda. Pero prefiero… ¿Hasta qué punto quieres alargar eso? Te puede hacer un boquete muy gordo un Kogmao con Fencer, ¿eh? Que Kogmao ya tiene la furia de Ginza terminada y Lulu el fencer. Es verdad, no habíamos comentado que se había terminado el sensor, pero sí que puede ser un factor determinante a la hora de puchar esa bold lane. Pero creo que Vladimir, incluso, si no arriesga mucho, debería poder retrasar lo suficiente para que les dé tiempo al equipo de Aynat hacer… Sí. De hecho, bueno, ya hemos vuelto a la partida. La torreta que va a caer, como bien vaticinábamos. Y sí que van a por el heraldo, ¿eh? Sí, sí, sí. Los chicos de Aynat. La torreta a Vladimir, que no llega directamente a defenderla. O sea, Anger la derrite completamente. Y lo que vamos a ver es si la bold lane quiere seguir, ¿no? Sigue un poquito este pulso. Vamos a ver los mind games a dónde llegan. Pero bueno, no. La bold lane de OKG, que va a recular, va a agruparse con sus compañeros o va a hacerse ese dragón de nube, que es otra opción. Premio de consolación, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Ahí, mira. Mira, acaban con la vida del jungler y ahora sí que sí, este heraldo podría funcionar perfectamente para acabar con la torre de tier 2 del carril superior. Se ha hecho el heraldo, han matado al jungler. Esta torreta es súper difícil de defender más con un heraldo. Se la van a llevar. Mira, aquí lo tenemos a Serpani aplastando el ojo del heraldo. Salir de ahí, muchachos. Ojito, le puede liberarse Juan y todo, ¿eh? Va a llegar el cabezazo del heraldo a la torreta. Tiene uno de media vida para esta torre. Siguen pusheando y le da igual que haya oleado, ¿eh? Si Juan entraba por detrás, baitea un poco. Mientras tanto, no ha conseguido darle con esa rueda del demoner. Y ojito, Hernán, que lo quiere defender con todo. Llamada de Dios de la Forca, es bastante buena. Responde con la ola. Reizo, pero está llegando Heroin. Le llega el boost a este kiw Hernán. Se lleva la kill. La torreta ha caído, ha hecho lo propio. Con la torre de tier 2 del carril central. Le estáis pegando a mis amigos fuera de aquí, chavales. Esa kill sobre Jarvan ha pesado muchísimo. Se ha convertido en dos torretas. Efectivamente. Justo nos lo enfocan inverso en el bot. Parece que no va a querer pushear más, pero… Es Vladimir, no Fiora, ¿no? Me gusta mucho decir esto siempre, pero… Al fin y al cabo, Vladimir, que ya tiene terminado ese filo de la Reina de Hielo, también el protofinturón Hextech, y todavía no ha utilizado el cronómetro. Este Vladimir, junto con esa vara explosiva y las botas con la Dulcidez, va a ser bastante preocupante. Vladimir está en un momento dulce de la partida. Ok, GG, que ha tenido que destinar a las cinco personas de su equipo a defender la torreta de tier 2 de la calle superior. De hecho… Un segundo, que te corte. Perdona, porque… Córtate el rollo, porque estabas diciendo algo interesante. Segurísimo. Pero es que, Vladimir, fijaos lo que hace el filo de la Reina de Hielo. Ya no en cuanto a que es un ítem barato, es que tienes eso, tienes el protofinturón, las botas terminadas y la vara explosiva, y Ornn, que lleva una kill y una asistencia, tiene solo terminada la máscara bisal y un hábito del espectro. Pues buena suerte. Me parece espectacular. También el oro de las torretas influye, ¿no? A ver, sí, un poco. Quizás. Pero… No, 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 es un dato importante, es que al final Ornn… No está siendo tan que… Es muy llamativo, eh. Sí, sí, sí. Al final, a ver, si no se notase, no se lo harían directamente. No. League of Legends y las Quick Maps, eh. Si se hacen eso, es porque alguien ha echado las cuentitas y ha dicho… Es que esto sale Word. Mira, chavales, hay que estudiar Ale para jugar al Berillo, eh. A partir de ahora. Pero bueno… Impresionante llegar a Ola. Lo pilla en el catacrysmo. Flash al pit del rojo. Tenemos teleport también en esta zona. Se va a prender la wea aquí. Como se podría decir, llamada el dios de la forja. Que no le da a nadie, me ha dado a mí aquí. Es la primera vez que veo a un Ornn fallar la ultimate, eh. He visto no redirigirla, pero quiero decirte, el carnero ese es muy ancho, macho. Se lo falla… A Choggle. Ayer, Soaz, se fallaba una. Espectacular, eh. Justo la partida de Fnatic no la vi, tío. A un metrito se falló una Soaz ayer, pero bueno, es Soaz. Eh… Sabemos… Sí, sabemos de qué pepe coge. Sabemos lo que hace y… Es que jugar a League of Legends no lo es tuyo. Y bueno, cuidado, porque aquí tenemos a Ornn que le está quemando el culete a Vladimir. Le tiraba el hemoplago un poco, porque puedo, ¿sabes? Para pokear. Para curarse, ¿no? Por si acaso. Ojito aquí, eh. El tradeo trae los midlens que no paran de pelearse toda la partida desde el principio. No se llevan bien estos chavales. Y Karma, que sea alfa victoriosa, ¿no? Un poquito de este tradeo. Se miden un poco… Según van pasando los minutos, parece que está bastante más cómodo en la partida. Empezado un poco… Eh… raro, por decirlo de alguna manera. Tampoco sé el adjetivo que va bien ahí. Bueno, está muerto. Bueno, jesucristo. Es hablar y… Bueno, bueno, bueno. El querido salvaje. Pero ¿qué pasa esta Karma? ¿Quién es? Este Blue, qué bueno. ¿De dónde me lo han sacado? Siempre sobrevida dos de vida. Dices, utilizas todos los recursos sobre él, todos los studs, la cadera de cc que le han llovido a esta muchacha. Increíble, eh. La veía completamente muerta, pero bueno, crecimiento salvaje, el escudo… Ya no lo ha hecho. Y ojito aquí, bueno, Kiwernan que se mostraba. Y es que ya lo veíamos, ¿no? A pesar de todo lo que estaba sufriendo Bloom en línea, ha habido un momento aquí en que tanto Saboner 2000 como él, pues bueno, se medían un poco los genitales. Y Bloom… Está saliendo victorioso de todos los tradeos. Me está gustando bastante. Bueno, Karma que, como bien decíamos, ¿no? Al haberte hecho el Grial Impuro de Atenea, alargas ese Moreno en Omicom, pero ya lo tiene y ya pica bastante esta Karma. Aún así… Y efectivamente. Va palmando de 50 creeps, eh. Sí, sí, sí. Es muy importante. Es lo que te iba a decir. Lleva muchísima ventaja de oro Saboner 2000. Por torretas, por kills, por asistencias tienen las mismas, pero por farmeo. Y… No sé, o sea, no sé… Es que lo de las torres… En los tradeos no se nota esa ventaja que lleva Saboner 2000. Y yo creo que es por el tema de los escudos y de las curas de Karma, que son muy molestos. Sí, y que Karma en tradeos cortos es mejor que Azir. Sí, sí, efectivamente. Azir depende mucho de pegar con esos soldados y demás. Pero ya te digo, los escudos muy molestos de Karma y pueden serlo durante toda la partida. Y cuidado que en alguna fight no te la giren por un mantra de Karma que… Un mantra de Karma es espectacular, eh. Y luego encima con que pegues un par de kills lo vuelves a tener, eh. Es increíble lo de… Sí, efectivamente. Lo de Karma con el sombrero definitivo, esa reducción de cooldown en la ulti. Es enorme. Ojito aquí, Aina. Al jugando con la visión, sabían que estaban haciendo el Baron Nashor. La bandera de Jarvan es muy buena para spotearles, descubrirles. Bueno, Nashor que se va a curar, pero entras a Marderlomir con todo. La falacitería es buenísima. Van a acabar con la vida del conjunto de KGG. Ahora sí que sí, esto va a ser Baron Nashor para Aina. Debería, debería ser Baron Nashor para el equipo de Aina o Inat. Uy, uy, uy. Van a buscar pelea, eh. Y cuidado, sí, sí, sí. Vienen todos, eh. Van a buscar pelea. Teleport que tenemos aquí de Vladimir. Uy, la huye al aire. Uy, la huye al aire. Muchísimo para poder abrir el mapa. Sobre todo, bueno, esa torre del carril superior que tiene los días contados. Van a conseguir acabar con ella. Rotar al carril central y un punto. Pushear. De hecho, no. La van a dejar con vida. Van a ser previsores. Y yo lo hubiera tirado con Kog'Maw esa torre de Gran Nashor. Y con este Nashor pueden volver completamente a la partida, eh. Sí, sí, sin duda. Hemos visto a Kog'Maw en esa fight que ya pega bastante. Eh… Ha tenido bastante pila. Ha podido pegar bastante cómodo. Y… Y ya pega bastante. No es ninguna tontería. Tiene doble censer ya en el equipo. Exacto. Karma que… Que se ha terminado ese objeto. Y… Y cuidado con Anger. Porque se ha llevado dos kills en esa pelea. 200 minutos de farmeo al minuto 23. No es una cosa espectacular, pero está muy bien. Y… Mira cómo le pega a Kog'Maw a las torres, eh. Quiero decirte. Doble censer. Eh… La W de Kog'Maw, aparte del guinzo… Mira los escudos. Y el huracán. Ahora, te digo más. Si en lugar de llevar esos pies veloces, Kog'Maw llevas el let al tempo… Es una pena que no haya cerebro humano capaz de quitear esos 60 FPS con esa velocidad de ataque. Pero si no, sería espectacular. Mira… Me está dando mucho miedo, eh, pero… Ahora Aina dice… Bueno, chavales, ¿cómo llegamos hasta Kog'Maw y lo obliteramos? A ver… O una buena prisión… Tienes que coger a Kog'Maw y sacarlo de entre los brazos de papá y mamá, que en este caso son Lulu y Karma. Para que no lleguen a ponerle ni un escudo ni una cura. No le puede llegar nada a Kog'Maw. Tienen que reventarlo. Y el caso es que, precisamente, la compo de Aina es muy buena en peleas largas. Sí. Pero a Ángel va a subir… ¿Cómo lo reventa? ¿Cómo lo reventa? Ojalá por la situación llamada El Dios de la Forja, que de nuevo no golpea a nadie. El cataclismo que lo buscaba le queman el destello a SamorK2000… Sí, pero Ángel va a su bola, eh. Ninguna de las dos instituciones ha salpido. Ángel va a su bola, y de hecho, es lo que decíamos, ¿no? Yo creo que el recurso principal que tenía Aina es una buena, no te lo comento, no. Es que en Traballos con todo llegaba la ola de Nami, también la presión glafal sobre Orman. van a acabar con su vida, está pegando con todo. ¡Dios! ¡No se muere nada! Pero ¿dónde estás, Ángel, compañero? Que está muy mal colocado. Entra Bayern por el lateral con la teamfight. Se la va a quedar el conjunto de Aynad. Kogmao, que no acaba con la vida de Gravity, gracias a este cronómetro. Entra con todo, invade… Perdón, el nivel inverso con Vladimir. La hemoplaga es muy buena, pero no puede acabar todavía. Que tiene muchísimo sustain. Se ha conseguido lo que quería, que era zonear, conseguir que su equipo se lleve la torreta. Se pueden llevar también el inhibidor. Pero, cuidadito, porque si quieres revolver el conjunto de KGG… Pues, finalmente, se va en el inhibidor de la caía central. Ok, GG, ¿qué ha visto? Que después de la increíble pelea que han hecho en el varón Nashor, se llevaban el objetivo y coges el Nashor y se te cae tu propio inhibidor. ¿Qué es esto? La ironía de la vida. Bueno, justo os comentaba en la pausa que ha salido en la LPS un varón powerplay de menos 2.300 de oro para Giants, pues un poquito aquí. Parecido, sí. Sí, sí, bastante parecido, ¿no? Comentaba… Iba a comentar que me parece que lo que ha hecho el equipo de Inat en esta pelea… Creo que es lo que tienen que hacer, ¿no? Forzar un poquito las herramientas de protección en otra persona. Sí que es verdad que Ángel estaba fatal colocado. Sí, sí, no sé qué le ha pasado. Si se ha caído o algo o no estaba… O no era consciente de dónde estaba su personaje porque estaba quieto en medio de tus. Sí, efectivamente. En cualquier persona. Yo creo que si fuerzas herramientas para que no vayan a Kog'Maw y luego intentas… te guardas cosas, intentas hacer el re-engage sobre él… Eso es muy bueno. Creo que sea la manera rápida y más cómoda que tendrías de matarlo. Y lo hemos visto en esta pelea. Sí que es verdad que está muy fuera de posición Ángel, pero lo han hecho muy bien, ¿eh? Aún así te digo, Saba, Kog'Maw, al haber priorizado esa cantidad de velocidad de ataque, no tiene la cimitarra mercurial terminada, una presión Gleafel por parte de Yorx, le deja el engage prácticamente gratis a Samaner 2000. Y bueno, Kog'Maw, que podría tener problemas. La torre del carril superior, que por fin va a caer, Heroil, que vemos que es de los pocos que mantiene ese Baron Nashor. Pero bueno, es que el equipo de Aynard va a responder a la perfección con esta torre del carril inferior. Otra más, que se van a llevar y llevan siete para ellos. El conjunto de Gigi, que parece que no es capaz de engagear. Es que te voy a decir una cosa. Toda esta situación de que hayan podido acabar con la vida de Kog'Maw, se ha venido propiciado por el hecho de que han tenido dos iniciaciones. Mira, como esta que acaban de fallar, no llegaba a pretener. Tristala, que es una sobrada Reizo, que finalmente es el que se apunta la kill de Bloom. Pero Gravity, bueno, pues me han dicho que pega, ¿sabes? Y eso que todavía no tiene el cañón de fuego rápido terminado. Sí, Gravity que ya empieza a pegar, ya tiene dos objetos, se va a terminar el tercero, ese cañón de fuego rápido que apuntabas, ¿no? Y cuando lo tenga ya sí que va a ser un problema grave. Y mira lo que pega Kog'Maw, ¿eh? Tres autoataques y le ha pegado bastante a Sejuani, que en teoría es el más duro del equipo de Inad. Así que cuidado, pueden abrir la base aquí. Los van a forzar a irse para atrás, ¿eh? No, no, sí, sí la tiran. Se está haciendo regular. Me daba mucho la atención, ¿no? Los movimientos de Inad, ¿cómo van a ser capaces de llevarse este inhibidor prácticamente sin ningún tipo de contestación? Y es que después de la primera partida tan contundente que han tenido, de nuevo otra partida muy seria por parte de estos chavales, vale que igual se ha visto manchada por ese Fade en Nashor y OKGG, que sí que está podiendo revolverse un poco mejor. De hecho, los dragones también los tienen ellos, pero aún así… Pero no he entendido muy bien ese movimiento tampoco de OKGG, porque Orn está vivo, Jarvan está vivo, tiene su ti en Lulu, tienes a Kog'Maw vivo también. Intenta por lo menos asomar un poquito, no sé. El problema de OKGG es que no están jugando de manera proactiva, sino reactiva. Entonces están esperando a que engaguee el conjunto de Inad y cuando ellos queman sus recursos, darles la vuelta con este Kog'Maw, que de hecho ya sí que tiene terminado ese Fade en Mercurio. Pero claro, si tú ves que el equipo rival no te engaguea, sino que todo el rato te está baiteando, te está presionando y tirándote las torretas, tú no sabes cuándo entrar, puesto que no tienes capacidad de iniciación. Bueno, sí que tienes con Jarvan y Konor, pero no la suficiente, o al menos no confías en ella, puesto que las quieres utilizar para descender a Kog'Maw. Ojo de nuevo, Kog'Maw se te queda fatal, llega a Sejuani con todos. Qué pelea más buena para el equipo de Inad. Llega el caraclismo también, han acabado. Ya tienes a Anger fuera de esta pelea, se llevan la vida de Rony también. Bueno, esto es lo que digo para Inad, Carlos. Sí, de hecho, eh… No sé muy bien que otra vez Kog'Maw, mal posicionado. Inad que debería de acabar la partida en este push, simplemente está viva Karma para poder defender las torres que quedan. Y si no termina la partida aquí, se van a llevar tres inhibidores, lo cual es prácticamente sinónimo de acabar la partida. Inad que, de nuevo, con dos partidas muy contundentes, o al menos muy bien planteadas y muy sólidas, van a llevarse ese pase a la final. ¿Tú qué piensas, O? Sí, esto debería ser partida, como tú dices, Champi. Al final, dos malos posicionamientos de Anger, pues, han decantado, yo creo, la partida por parte del equipo de OKGG. Yo creo que tenía oportunidades después de esa pelea donde se han llevado el Nashor y demás. No han sabido gestionarlo de la mejor manera, y parece que se van a ir para atrás, no van a terminar, ¿eh? Y no, como se ha salido. ¿Qué te ha salido, Daniel? Te comentaba que me parecía que Aker estaba en muy buena posición después de esa doble kill que se llevaba y ese Nashor que conseguían, pero que no lo han gestionado de la mejor manera. Y al final, si no gestionas tus recursos como es debido, pues, te daba una segunda oportunidad y la tiras un poquito a la basura, por decirlo de alguna manera, no vas a ganar la partida. Y yo creo que es un poquito lo que le está pasando al equipo de OKGG. Pero, igual, tal y como está Kogmao, incluso tiene una segunda oportunidad, ¿eh? No sé lo que decirte, ¿eh? Tres inhibidores down, sale el Nashor, ahora mismo deberían de engaquear la desesperada, los chicos de OKGG, entrar con todo en ese Nashor y intentar robarlo y poder defenderlo. Pero es que además tiene como cuatro guards en la base. No hay ningún teleport, pero es que pueden entrar en cualquier momento. No tienen visión del Nashor, saben en todo momento por dónde van a venir los chicos de Inad y simplemente tienen que balletear con este Nashor, esperar. Y en cuanto, fíjate, está llegando la wave por el carrillo inferior, empezará el Nashor y ahí eliges, o la base o el Nashor. O la base va a vida. Es complicado. Si sabe que Anger ya tiene el fagín de Mercurio, empiezan en el Nashor los jugadores de Inad, parece que van a buscar contestar a los inhibidores de la calle central que ya ha aparecido para OKGG. Últimente se juegan y para frenar en seco a Jarvan. Aplasta el varón y, bueno, van a remeter contra la base de OKGG con toda la furia de su composición. Ya te digo, Anger tiene fagín de Mercurio ya, pero alguien me dice que no va a ser suficiente. Ahora mismo no les hace falta matar a nadie. Simplemente con presionar, ahogar con esos minions y con el Nashor, está hecho. Sí, sí, se acabó, se acabó. Pues bueno, vamos a tener finalista, ¿no? Los chicos de Inad que se plantan en esa final, si no me equivoco, contra el equipo de Rex, contra el que ya se han enfrentado. Bueno, no, no, esto no tendría ningún sentido. Cuidado, se busca la invitación, ¿eh? Llamar del Dios de la Forca sobre dos personas. Puscan aquí quemar el culete Nami, que podría estar en peligro. Llega también la falange, pero aparte, somos de los mil que se iba a la vida. Ah, no, no, no. Una vez más. Estaba flipando, ¿eh? Están reventando a todo el mundo. Doble kill para Tristana, el nexo que cae, y tenemos finalista que se va a enfrentar a Rex Kaling mañana. Pues la final de este segundo clasificatorio de... ¡Suscríbete al canal!